Retro Retro me pone el tremendo beat fresco, me acuerdo yo lo exprimo bro Pongo el abstracto matiz en el sonido y no, no compiro primo yo Solo suelo fluir así de convencido, devorando al tiempo Mientras enamora el bombo, me siento inmenso, inmerso Proyecto estos versos en, brujo a brujas con estrújulas Textos de lujo, patentes de corso, mediante los que dibujo diferentes cosmos Si voy sin eje, mi brújula, esta música difusa es la burbuja que más me protege A veces muy confusa, me busca, entra en mi mente y frustra Pero siempre gusta y permite que me luzca, en ciertas ocasiones puntas Sin excusas, abuso, desuso, sin pausa, pero no acuso de iluso, ni cruzo, ni de nada Nadie en esta fauna, si, tal vez no estaba acuerdo Ahora las neuronas de mi cuerpo se restauran Si caigo en depresión, me levanto por devoción A tiempo, viviendo cada movimiento Sintiendo el fuerte viento del invierno Ahora las neuronas de mi cuerpo se restauran Si caigo en depresión, me levanto por devoción Tu cara, tu piel, posada en mi cama, los dos entre sábanas Cambié al parecer mi forma de ser al padecer Estrés por desamor, conté lo que me pasaba La almohada empapada de saladas lágrimas Cuando mi coco era un intenso ciclón cruel, muy grotesco Poco sano hasta que recapacité Ese flow, freno al tiempo Empecé de cero Fue como volver a nacer, para volver a creer En lo que realmente quiero, si, que aquí me ves De este vino montano, por devoción, pillando el relevo Ahora las neuronas de mi cuerpo se restauran Si caigo en depresión, me levanto por devoción A tiempo, viviendo cada movimiento Sintiendo el fuerte viento del invierno a trozo Ahora las neuronas de mi cuerpo se restauran Si caigo en depresión, me levanto por devoción A tiempo, viviendo cada movimiento Sintiendo el fuerte viento del invierno a trozo OVC, 2011, Retro Produce Vino montano, 41.015, pa En casa de Lero Así suena Por devoción